Bienvenidos a esta segunda Masterclass del Máster en Administración y Dirección de Empresas de la Especialidad de Project Management. Durante estos minutos siguientes trataremos los aspectos más relevantes de la gestión de la integración bajo el enfoque del PMBOOK. Si recordáis cómo acabamos la clase anterior, la acabamos con esta tabla con la que podéis ver. Una tabla en la que se resumen los seis procesos del área de conocimiento de la gestión de la integración de proyecto desde el punto de vista del PMBOOK. En los próximos minutos, como digo, entraremos en detalle en cada uno de ellos dando las pinceladas más relevantes. Comenzamos por el proceso 4.1, el que se denomina desarrollar el acta de constitución de proyecto. ¿Por qué es importante este proceso? Este proceso es importante porque como resultado de él nace el documento que autoriza formalmente el inicio de un proyecto o de una fase del mismo. Esto quiere decir que sin el acta de constitución el proyecto no existe, el proyecto no es real. De este modo, en ocasiones hay debates abiertos sobre si es importante o no es importante el acta de constitución en todo proyecto. Mi opinión al respecto, y que es compartida con el PMBOOK, es que el acta de constitución es necesaria siempre, con independencia del tamaño del proyecto. Porque en él se definen elementos, características, requisitos y toda una serie de condicionantes que en momentos determinados del proyecto permitirán tomar decisiones adecuadas. Cuando existan discrepancias de puntos de vista en determinados temas. Por otro lado, en el acta de constitución del proyecto se recoge la justificación del proyecto. Esto es, el por qué es necesario, por qué el iniciador, por qué el promotor ha decidido lanzar este proyecto y generar un resultado que entiende le dará valor. Por otro lado, sin conocer los por qué, sin conocer la justificación del proyecto, en ocasiones el director del proyecto no podrá tomar determinadas decisiones. De ahí que el acta de constitución sea un documento de gran importancia. Además, el acta de constitución es importante porque en él se describe el producto de una manera general. El acta de constitución no es un proyecto detallado, pero sí es un documento que recoge las características generales del producto. Por otro lado, en el acta de constitución debe haber un listado de los principales interesados, recogiendo además cuáles son sus principales intereses, su poder, su influencia, el por qué de esos intereses, elementos importantes a la hora de poder gestionar un proyecto. Por otro lado, en el acta de constitución también se recogerán las restricciones y condicionantes, como digo, de alto nivel, formando estos tres últimos elementos, lo que podríamos denominar el marco de actuación. De este modo, y dando un paso adicional, debemos entender el acta de constitución del proyecto como una manifestación explícita del compromiso entre el iniciador y el director del proyecto. El iniciador, a través del acta de constitución, expresa sus necesidades, expresa los motivos por los que quiere lanzar este proyecto, y por su parte el director del proyecto, a la hora de redactarlo, se hace consciente y toma conciencia de cuáles son esos requisitos y del por qué, de tal manera que existe este vínculo entre el iniciador y el director del proyecto a través del acta de constitución. Pero, ¿cuáles son las características de este documento? ¿Cuáles son las características del acta de constitución? El acta de constitución, teóricamente, debería ser redactada por el iniciador. La realidad es que en la práctica suele estar redactada por el director del proyecto, eso sí, aprobada finalmente por el iniciador. La teoría dice esto, la realidad dice que se redacta por el director del proyecto, y no es una mala práctica, porque esto permite al director del proyecto involucrarse desde un comienzo en la gestión de ese proyecto. Por otro lado, el acta de constitución debe recoger el qué se va a hacer, qué resultados se espera de ese proyecto, y qué necesidad solventa, retomando lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Todos estos qué son respuestas que se deben dar en el acta de constitución, y por lo tanto deben quedar claramente manifestadas. Por otro lado, hemos dicho que no entran detalles, pero sin embargo debe recoger todos los aspectos definitores y relevantes del proyecto. Debe contar cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, qué criterios se consideran éxito o no éxito del proyecto, cuáles son esos requisitos de alto nivel, los condicionantes del entorno, los condicionantes de los stakeholders, los condicionantes de cualquier tipo que puedan influir a la hora de gestionar ese proyecto y llevarlo a buen fin. ¿Cuál es la asignación del director de proyecto? El acta de constitución, hemos dicho que es un compromiso entre iniciador y director de proyecto, y en el acta de constitución es el momento en el que se debería designar, aunque no siempre es así, a la persona responsable de ese proyecto. Además, en el acta de constitución debe haber una primera identificación de los riesgos, de aquellos riesgos más importantes, de aquellos riesgos críticos, que aquellos riesgos, en caso de que se den, pueden provocar la falla de este proyecto. Y por otro lado, y por último, a modo enumerativo, el acta de constitución debe contemplar los hitos más relevantes en el tiempo relacionados con este proyecto. Pasamos al segundo de los procesos, el 4.2, desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Siguiendo el mismo esquema que hemos seguido con el acta de constitución, vamos a ver por qué es importante. Es importante porque es el documento que define cómo se ejecuta su permisa y cierra un proyecto. Es ese documento que va a servir de guía al director de proyecto para poder avanzar hacia el resultado esperado, hacia ese objetivo que inicialmente se había planteado. El plan de dirección del proyecto recoge además todos los planes secundarios, que son aquellos planes que proceden de otras áreas de conocimiento y que integrados todos juntos, acaban formando ese plan de dirección del proyecto. Además, en el plan de dirección han de recogerse las líneas base, que son aquellos elementos que nos permitirán contrastar en qué punto, en qué estado se encuentra el proyecto en el momento en que se decida determinar esa cuestión. Como decíamos, es la guía de cómo llevar a cabo todas y cada una de las tareas que implica un proyecto. Todas y cada una. Es la brújula, es el mapa, es aquello que debe seguir el director de proyecto y su equipo de dirección para obtener el resultado final. Si decíamos que el acta de constitución es una manifestación expresa del compromiso entre el iniciador por un lado y el director del proyecto, el plan para la dirección del proyecto es una manifestación explícita del compromiso entre los interesados y el director del proyecto. Por su parte, las características de un plan de dirección del proyecto son las siguientes. Por un lado, es un documento evolutivo y dinámico. Nadie debe pensar que una vez se ha redactado el primer plan para la dirección del proyecto, este plan es inamovible, este plan está grabado en piedra, ni mucho menos. Como ya hemos comentado en algún caso, la integración gestiona el cambio y el cambio es algo que inevitablemente ocurrirá dentro de un proyecto y este cambio dentro del proyecto debe gestionarse y se gestiona a través de la integración que activa toda una serie de procesos para dar coherencia al proyecto completo. De ahí que digamos que el documento del plan de dirección es evolutivo y dinámico, nunca debe considerarse estático. Es un documento flexible, no tiene un contenido y unas estructuras rígidos. En el PMBOOK se da una visión general maximizada de cuáles serían todos los elementos que deben constituir un plan de dirección del proyecto, pero es responsabilidad directa del director decidir qué partes se incluyen y qué partes no se incluyen. Por otro lado, es un documento participativo. Hemos dicho que es la manifestación explícita del compromiso entre los interesados y el director del proyecto. Los interesados participan a la hora de desarrollar este plan de dirección del proyecto a través de sus comentarios, a través de sus inquietudes, a través de cualquier elemento que permita definir mejor este plan de dirección en aras a obtener un resultado final. De ahí que se diga que este documento es participativo, participativo y consensuado, porque este documento ha de estar en último término aprobado por la Junta de Gobierno, que no es sino un órgano representativo de los principales interesados. Como decíamos, es responsabilidad directa del director de proyecto. Sin embargo, no lo redacta él de manera directa, sino que es redactado por el equipo de dirección de proyecto. Por último, en un plan de dirección de proyecto deben figurar lo que se denominan las tres M's. Las métricas, los métodos y las métricas. Las métricas para saber qué se debe medir, los métodos para saber cómo se debe medir y las metas, que es a dónde queremos llegar. Sin ellos, un plan de dirección de proyecto estaría incompleto. Seguimos avanzando y pasamos al proceso 4.3, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Por qué es importante? Es importante porque a través de este proceso se ordenan y realizan los trabajos que anteriormente se habían planificado en el plan de dirección del proyecto. Es aquello que llamamos estamos haciendo un proyecto. Cuando cualquiera de nosotros trabaja en el área de proyectos y hablamos de estar haciendo un proyecto, por lo general nos estamos refiriendo habitualmente a esta parte, a este proceso, el de dirigir y gestionar, y no a otros. Aunque en realidad no sea así, pero en ese argot diario a veces cometemos este tipo de incorrecciones. Además, el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es la función ejecutiva de la dirección de proyectos. A través de este proceso se ejecuta el proyecto. Es un proceso que consume tiempo y recursos. Hablo de tiempo, evidentemente es también un recurso, pero un recurso muy escaso y habitualmente del que se dispone muy poco. Y sin embargo, esta actividad, este proceso, el de dirigir y gestionar, es el que probablemente más tiempo y recursos consume de toda la dirección del proyecto. Por lo tanto, es un proceso dirigido a la acción, orientado a la acción. No consiste en planificar ni en pensar, sino simplemente se ejecuta lo que antes se ha planificado. Con un objetivo claro, que es que todos esos entregables, que a medida que se va desarrollando el proyecto, se van generando, sean aceptados finalmente por el cliente. Seguimos avanzando nuevamente y pasamos al proceso de monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. Siguiendo el mismo esquema, ¿por qué es importante este proceso? Este proceso es importante porque, como hemos venido diciendo, en los proyectos ocurren cosas. Se producen desviaciones, hay cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas desviaciones han de medirse. Y para medirlas hay que monitorizarlas y después controlarlas. ¿Para qué? Para permitirnos focalizar en aquellas actividades o asuntos claves que en un momento determinado pueden dar lugar a que un proyecto no sea exitoso. De este modo, monitorizando y controlando, podremos ver cómo avanzan los proyectos, cómo avanzan las actividades y de esa manera tener siempre bajo control el proyecto. Lo que no se mide no se gestiona. Es una frase clásica de la gestión y de la gestión en proyectos en particular. De ahí que esta actividad, que este proceso, el de monitorizar y controlar, adquiera una relevancia significativa. Si no se mide, no se gestiona. Y estamos hablando de gestión de proyectos. Por lo tanto, esta frase por sí sola y dentro de este proceso se define de manera autónoma. Y por último, porque hay que transformar datos en información. Los datos por sí mismos no tienen valor. Lo que tiene valor es la información que conseguimos a través de esos datos. Por lo tanto, monitorizar y controlar el trabajo del proyecto, este proceso, permite conocer el estado del proyecto en cualquier momento y su pronóstico y sus tendencias, para de este modo y con datos objetivos, poder tomar las mejores decisiones para gestionar los proyectos. Pasamos al proceso 4.5, que es realizar el control integrado de cambios. ¿Por qué es importante este proceso? Porque no todas las situaciones, aquellas situaciones de las que hemos hablado, en las que se producen desviaciones, requieren algún tipo de acción por parte del director del proyecto. Una acción preventiva, correctiva o de reparación. A través del control integrado de cambios, el director del proyecto realiza el filtro de qué desviaciones merecen o no ser atendidas. Bien para tomar una acción preventiva, correctiva o de reparación, en caso de que éstas realmente tengan impactos importantes sobre la gestión del proyecto, o por su parte, para documentarlas informar de que efectivamente no se va a tomar ninguna acción adicional sobre ellas. El control integrado de cambios centraliza todo este tipo de información para permitir escalar estas decisiones. No todos los cambios tienen igual relevancia. Hay cambios que afectan a determinadas partes, que no tienen relevancia sobre las líneas bases y que por lo tanto pueden ser asumidas desde el propio director del proyecto. Sin embargo, hay otro tipo de desviaciones que sugieren cambios, acciones preventivas, correctivas o de reparación, que pueden influir bien sobre las líneas bases, incluso sobre los propios objetivos del proyecto, que pudieran dar lugar a que ese proyecto hubiera perdido el sentido. Este tipo de decisiones deben escalarse a los órganos competentes y esto forma parte del control integrado de cambios. Por su lado, el control integrado también analiza y documenta todos los impactos que los potenciales cambios que se van a hacer tienen sobre el proyecto. ¿Para qué? Pues para permitir a los órganos decisivos, a los órganos que toman este tipo de decisiones, el facilitarlas. Por su parte, el control integrado es el responsable, es el proceso responsable de mantener la integridad de las líneas bases. Cualquier cambio que tenga algún tipo de implicación sobre una de las líneas bases debe exigir la revisión de las demás, porque como hemos dicho, en el proyecto hay una gran cantidad de actividades, todas ellas interconectadas, de tal manera que la coherencia y la consistencia viene garantizada por este proceso. Como venimos diciendo, los cambios son inevitables y por ello hay que gestionarlos, gestionarlos para alcanzar los objetivos del proyecto y de esto se encarga el control integrado de cambios. Y ya por último, llegamos al proceso 4.6. Cerrar fase o proyecto. ¿Por qué es importante? Porque supone la liberación completa de los recursos asignados. A menudo, al igual que pasa con las actividades de inicio del proyecto, tanto a estas como a las de cierre del proyecto, no se les suele dar la importancia que realmente tienen. Si decíamos, por ejemplo, que sin el acta de constitución el proyecto realmente no existía, sin un cierre efectivo del proyecto, los proyectos siguen vivos. Y si siguen vivos, no deberían liberarse los recursos que habían sido asignados, porque posteriormente son muy difíciles de reasignar. En este proceso de cerrar fase o proyecto, además debemos detectar los éxitos y fracasos del proyecto. Debemos realizar una retrospectiva de cómo ha ido nuestro trabajo, documentarlo y así permitir en el futuro aprender y evitar que otras personas o nosotros mismos cometamos los mismos errores. Además, todo proyecto debe cerrarse, ya sea por cumplimiento o por cancelación. Si un proyecto termina porque ha alcanzado los objetivos, ha llegado al resultado esperado, debe cerrarse. Pero si por el camino los objetivos han cambiado y el iniciador decide que este proyecto carece de sentido, el director de proyecto tiene la obligación y es su responsabilidad realizar el cierre formal y completo de este proyecto. A través de este proceso, mediante el cierre de fase o proyecto, tenemos la prueba más fidedigna de la aceptación del proyecto. No hay prueba más clara que ello. Y por último, únicamente insistir en que es imprescindible un cierre formal, esto es documentado, y total, tanto de la parte contractual como administrativa, del proyecto fase. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que este módulo haya sido de provecho y hayáis disfrutado con él. Hasta la vista. ¡Gracias!